Oye Blacky, no pude despedirme de ti en persona Pero aquí está, te dedico esta canción Para decirte mi último adiós Te amo Blacky, nos veremos pronto Se hizo duro aceptar esa realidad De que ya no estás aquí, no volverás Si tuviera un momento pa' dar pa' atrás Yo lo cambiaría todo sin pensar Sabiendo lo que iba a ocurrir Nunca te hubiera yo dejado ir Pero yo pudo mirar lo que yo no vi Él miraba tu dolor y te vio sufrir También pudo mirar que no aguantabas más Pues llegó tu tiempo y te tuvo que llevar Solo quedaba ese vacío que dejaste atrás Pero en mi corazón tú siempre vas a estar Este es mi último adiós Para decirte que nunca te olvidaré Este es mi último adiós De mi memoria nunca te quitaré Este es mi último adiós Para decirte que te amo Este es mi último adiós Para decirte que te extraño Este es mi último adiós Este es mi último adiós Y sigo con la esperanza de volver a verte De un día también poder abrazarte Y poder un día mano a mano caminar Por la calle en te oro del mar de cristal Poder estar junto al maestro Y darle gracias por ese lindo encuentro De eso no pensarlo no puedo esperar Pero mientras tanto te voy a extrañar Te voy a extrañar No te voy a olvidar De mi corazón no te voy a quitar Solo descansa que ya no sufres más Óyeme Blackie descansa en paz Este es mi último adiós Para decirte que nunca te olvidaré Este es mi último adiós De mi memoria nunca te quitaré Este es mi último adiós Para decirte que te amo Este es mi último adiós Para decirte que te extraño Este es mi último adiós Este es mi último adiós Y lograron quitarte de esta tierra Pero mi corazón Jamás y nunca te quitará Blackie Te extrañamos Pero sabemos que estás en buenas manos See you in heaven pa I'll see you in heaven Gracias por ver el video